Música 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 Vinieron a verme a mi Música 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 Para las personas De edad avanzada Es muy necesario Que nos demuestren Que somos importantes Que nos quieren Que nos buscan Que nos extrañan Música Música Perdonen, perdonen Mi mala educación no me he presentado, mi nombre es Juan García, puertorriqueño, jibarito de San Lorenzo, mera y mulato que baila danza, bolero, merengue, salsa y hasta reggaetón. No, claro que no importan los hachaques ni los dolores en los huesos, ni las canas, ni las arrugas, porque a nuestra edad también se le puede cantar a la vida con todas las fuerzas del mundo, ¿verdad que sí? Eso no importa. Cuando era niño me decían Juanito, luego simplemente Juan y alguna otra gringuita, John, Johnny. Y ahora me dicen Don Juan y algunos otros incultos, el viejo Don Juan, que no me molesta tanto, aunque lo de Don Juan lo llevo en la sangre desde que nací, por herencia de mi padre, no porque fuera enamorado, no, porque siempre he tenido mi encanto por este colorcito. Estos labios, esta mirada, y esta masculinita, que casi ni se ve, Esa doñita se cree que ella la voy a meter en el diente. Usted se ve bien, señora, su presencia ilumina mi camino. Tú tienes todas las cosas que Dios hizo linda en una mujer, El pelo, los ojos, la boca, y ese cuerpocito de pura minel. Eres más linda que Riana, y mucho más linda que Sofía Vergara. Y más que todas mis novias, y más que las novias que tuvo Luis Miguel. Cuando te miro bailando, ya me voy callando, porque si no, yo no sé si canto bien. Pero no se va a ver todavía, que yo, 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 yo doy para más, para más. Que me llego, yo, 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 yo me llamo. de visita, desde que, perdonen, perdonen las sandeces, o sea, las estupideces, así decía un amigo mío, sotero, que el paz te descanse y que Dios siempre lo tenga en su gloria, porque ese, ese sí que era bueno, como yo, yo muero hacia atrás y me siento tan contento por todo lo que he vivido y de tantas experiencias, es poroso que le doy gracias a Dios todos los días y cuando me levanto, me miro en el espejo y me doy besitos, abrazos, porque todo lo que he vivido ha sido una historia de luchas, sacrificios, pero sin vicios, sin grandes problemas, toda la sabiduría que me he regalado a la vida, es un libreto que quisiera dejar a las nuevas generaciones, me pregunto si en este mundo habrá alguien más feliz que yo, al llegar a la vejez, siento que he logrado lo que muchos no han podido alcanzar en este camino de la vida, no tuve títulos, no tuve mucho dinero, ni una gran casa, ni carro lujoso, pero conocí el amor y la felicidad, de las cosas más simples y sencillas, a veces yo me pongo a pensar y a recordar, porque recordar es vivir, aunque muchos ya no estén al lado nuestro para compartir sus recuerdos, soy viudo, mi mujer se fue primero que yo, no me espero para cruzar, pero yo sé que me está esperando y que ese encuentro se acerca, porque aunque ahora soy viudo, mi matrimonio fue el más lindo y el más sincero, no estuvo basado en lujos ni en quien mandaba más, sino en amor del bueno, todavía me acuerdo de mi viejita, de jovencita, era la más hermosa del barrio y de viejita también, siempre andaba remoseada, enferifollada, bien arregladita, ella fue de las primeras reinas del carnaval, imagínate todo el lujo de mujer, pero a ella también le cayeron los años encima y su salud se deterioró más rápido que la mía, es que tenía un problemita con la circulación de la sangre, sus frenas se le fueron tapando, y su corazón, como que sobo, una tarde, una tarde, se puso perfume, se pintó los labios de Rosita, como a mí me gustaba, y se puso una flor de amapola, en su pelo largo, lacio, con canas, pero poquitas, me abrazó, me besó, suspiró, suspiró, y ahí, ahí se quedó quietecita, cuánto era extraño, yo recuerdo como todas las mañanas, nos sentábamos con nuestra racita de café, a leer el periódico, con esas letrecitas chiquitas, y ya casi no podíamos ver, y cuando tocaban un bolero bien romántico en la radio, que teníamos perdida toda la mañana, nos levantábamos con un dolor en los pies, y la espalda, que casi ni nos dejaba caminar, pero aún así bailábamos. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. 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 la fuerza del amor, ¿verdad? Por eso, cuando me llegue la hora de partir, me de tranquilo con la sabiduría que me he regalado un pedacito de este cielo, que soy todo un don Juan, pero todo un don Juan, por ser todo un caballero enamorado de una sola mujer durante toda mi vida. Un día, alguno de ustedes va a querer escuchar, o mejor aún, haber vivido la historia del viejo don Juan. Yo te extrañaré, tenlo por seguro, fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, para estar a su lado, hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé que te doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay nada más, donde vuelvo, descansé. No llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde disfruto de la noche, Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puedes pasar ¡Bravo! 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 ¡Gracias!